como están bienvenidos a mi canal yo soy jazmine gonzález y el día de hoy les voy a grabar un blog de mi vida diaria me desperté muy temprano porque me voy al trabajo a los 12 entonces espero grabarles lo que hago antes del trabajo salí a comprar algo a la tienda para hacer comida y desayuno que ahorita les vamos a enseñar qué vamos a hacer el día de hoy y pues ya estamos en los últimos días de octubre realmente todo octubre no grabé porque siempre me pasa cada cosa que ya les contaré después yo estoy en el lugar donde trabajo pero no alcance a maquillarme porque a las 10 y media tengo que dejar a mi hermana en su trabajo entonces como es muy cerca pues preferí venirme y ya no regresar a la casa entonces aquí traigo todo mi maquillaje la verdad es que en un maquillo diario a veces me vengo más fogonga a veces si me dan ganas y sobre todo tiempo de arreglarme pero primero que nada pues preferimos hacer nuestra comida bueno les voy a enseñar lo que me traje comer de comida en este molecito traigo una pasta con pollo y queso se ve así como que x pero realmente sólo tiene media crema y ajo en polvo que traje está llena de fruta porque me gusta andar ahí come come entonces traigo manzana que ya se oxidó por cierto porque no lo puse limón durazno y papaya traigo aquí un brownie a la mitad que ayer me estaba comiendo es un brownie con queso philadelphia y tengo aquí poquito yogur de durazno que me gusta mucho y pues aquí traigo mis termos de agua que siempre me traigo como dos o tres porque tomo demasiada al día y pues de una vez les voy a enseñar lo que traigo en mi mochilita que está bien pequeñita pero aquí traigo varias cosas vamos a empezar por esta bolsita y acá enfrente nunca me deben de faltar unas pastillas para acetamol porque constantemente pues me duele la cabeza entonces pastillitas también traigo un bálsamo para labios porque ahorita como ya hace un poquito frío pues se me resecan los labios traigo un chocolatito unas llaves del carro porque la otra vez se me quedó las llaves principales aquí en el carro adentro y batalla mucho para abrirlo entonces ya me cargo estas por si se me olvida la otra llave aquí adentro pues ya traigo la otra tengo un perfume de bolsillo medidor de aire para mis llantas traigo acá algo de cambio y las llaves de la casa acá en esta parte traigo mi cartera unos chetos porque también me gusta comer algo dulce después comer algo salado tengo mi cargador que ahorita está medio descargadillo el teléfono aquí traigo más dinero traigo una cucharita para mi yogurt y un rollito pequeñito de papel y acá en esta bolsa tengo todo mi maquillaje crema desodorante esas cosas así que voy a empezar a maquillar me voy a quitarme aquí el bigotillo porque no crean que uno no tiene bigote y yo soy muy de ayuda esto fue lo que traje de lonche o despensa como ustedes le digan les voy a enseñar más o menos y también el ticket de cuánto fue lo que me gasté aquí está me estoy como 1500 aquí en estas cosillas así que les voy a enseñar qué es lo que yo compro bueno pues esta despensa es para dos personas que es para mi hermana y para mí y nos dura más de una semana la verdad ya tenía como 10 días que no iba a ser la despensa y todavía nos sobraban algunas cosas entonces no es como que necesitemos comprar mucho porque a veces este no todos los días hacemos de comer aunque tratamos pero no me gusta que se caduquen las cosas aunque se expedicien y no agarro cosas que sé que no voy a necesitar así que lo primero que compramos son leches yo no soy muy fan de la leche de hecho soy intolerante a lactosa pero a veces si me tomo un vasito con galletas y leche deslactosada la baja en grasa sea lo más reducida que se pueda y pues ya saben lo básico que son unos huevos antes desayunamos casi todos los días luego pero es como que ya no se enfadó entonces a veces sí a veces no me compré un yogur griego porque quiero hacer un postre que bien ticto de cuando tengo tiempo de hacerlo pero que compré este un helado yo casi no como helado con mi hermano se le antoja una crema a mí me encanta la crema ponerle a todo por ejemplo bueno es que me gusta mucho la comida que lleva crema como enchiladas flautas todo eso que lleva cremita y salsa arriba me encanta compramos unos pais de queso que vienen así chiquitos y está muy rico no lo había probado un queso panela que igual este nos gusta asarlo en el comal lo asamos y ya queda así como muy rico y un jamón trato de comprar jamón o salchicha que tengan poquitas piezas porque pues para que compro un paquetote si al final es lo que más se puede caducar también compré unas bananas la verdad nosotros no compramos frutas y verduras en el súper porque pues están más caras todo eso pero unos plátanos para el adecuado y nos compramos unas barritas siempre compramos galletitas tratamos de variar en las galletas que compramos por aquí una marucha que es para mi hermana porque yo no como esto a menos de que ande así muy antojada de hay una marcha pero realmente no es como que a mí me guste estas cosas por este lado compré un tubito de chorizo a mí el chorizo pues si me gusta la puedo hacer un huevo con chorizo unos tacos de chorizo ahí está por si acaso pero también compré una salsa porque a veces me da flojerita hacer salsa entonces pues si ya existen estos que son así en botecitos bueno también compramos ay dios un espagueti y una de fettuccini que nos gusta hacer mucho estas pastas con media crema y se hace muy rica pero esta vez compramos esta salsa estilo alfredo y vamos a probar a ver qué tal sabe compramos una ranch esto le gusta mucho a mi hermana es un aderezo y pues a todo le echa y yo me compré una chimichurri porque igual me gusta echarle a todo el huevito o sea todo me gusta compré unos panes pero que están más duros que nada una lata de durazno en avivar porque voy a hacer una ensalada de frutas que llevo manzana durazno y me encanta mucho y no debe faltar un pan bimbo y unas medias noches porque a veces que no nos alcanza el tiempo para hacer de comer pero bueno queremos comprar en la calle pues ya saben un sándwich y rápido compré una vainilla porque le echamos al licuado con la ensalada de verduras igual para cuando hago arroz unos champiñones esto nos gusta comer con quesadillas de champiñones nada más revolvemos los champiñones con jitomate cebolla se fríe todo y pues están bueno una nutella también no soy mucho de comer chocolate pero igual con el pan bimbo una granola para el yogur compré una barbecue para hacer unos bolas más adelantito una lechera y media crema que esto es lo que uso para hacer la ensalada de frutas que les digo unas almendras una gelatina avena unos palitos north suiza una latita de chipotles adiós y aquí compré una salsa san luis que se me acaba de caer y ya hice manchadero y ya para finalizar nos compramos un juguito aquí de tinto algunos refresquitos porque de repente nos gusta llevarnos al trabajo y pues ya es todo lo que compré el día de hoy nos encontramos en el rancho y hoy vamos a hacer tamales porque es tradición hacer tamales cuando ya se acerca el día de los muertos entonces hoy es 30 de octubre hoy les voy a grabar eso también les voy a enseñar el altar que están haciendo aquí y a ver que más les grabo así que comencemos este día y hace mucho que no caminaba por las calles de acá en mi barrio pero hoy tocó andar caminando así que voy para comprar unos ingredientes para mis micheladas que a papá le gustan mucho a mí también entonces voy a hacer unas mientras hacemos los tamales pues y 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 Pues ponerle sus dulces Su comida y sus cosas favoritas Haciéndole recordar que siempre Estarán con nosotros, que siempre serán Parte de nosotros Y que solo se nos adelantaron Un poquito pero algún día Estaremos todos juntos Entonces pues yo les quiero mandar un abrazo Si han perdido un familiar muy cercano Venimos aquí a estas Huertas de flores en Pazuchi No nos pudimos meter más para adentro Porque ahí ya están los dueños Cortando y vendiendo Voy a salir del trabajo y llegué aquí donde vivo Van a ser como un convivio Pues para el día de muertos y los niños van a salir A pedir dulces y todo eso Así que espero grabarles un poquito Quería hacerme como un maquillaje de Catrina o algo Pero ya es bien noche Ahorita nada más me voy a bañar, cambiar Ir por mi hermana a su trabajo Para estar igual aquí conviviendo ¡Queremos para veritas! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.